Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeo de Art of the Rally Pues aquí estamos, el arte del rally y vamos a echar otra partida, a modo carrera, ya al grupo 3 A ver, un rally, tres etapas, a ver si podemos coger la furgoneta, este se llama el Zeto Vale, este es otro, de Pibli, V2, el V1, este es el 2 y este es el 1, vale Necesito un poquito más de caballaje, vale Vale, esta, la esta, el dash que está bloqueado por supuesto, este también Me, me, oh, este, que guapo, este es japonés, de acuerdo, 200 caballos El, este como se llama, de Rotary, el Nono, vale De Skid, bueno, el 2, son 2 y no se puede usar la furgoneta No se puede usar la furgoneta Qué lástima, yo no quería usar la furgoneta, este tiene 210 caballos, ojo 180, 200, nada, 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 180, este mola mucho Vale, bueno, y este, 6 cilindros Este lo he usado, yo creo que ha sido en un, en un, en un mapa, de, bueno, en un evento que hacen diario Y he jugado con este coche, con el Zeto Porque pone 12 kilómetros, que he hecho con él Vamos a coger el, está muy guapo también Vamos a coger este, el, la, esta Tramo 1, 8 kilómetros, no he jugado con ninguno, simplemente con el otro Supongo que a tener más potencia, pues habrá que controlarlos un poquito más O sea, que yo me meto al falto, del bueno Va para allá Ojo Allá vamos Eh, eh, controlo, mira, sí Eh, 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 controlo, dominio No pésame ahí Está como silbo Ojo Ojo, cambio de resante Es más pesado, eso si os digo O sea, culea menos Iré probando varios coches Ojo, ojo Nooo No, 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 no No hay que pegarte más en el interior de agudo Si no, malagueños Y es que no vamos contra los cerezos Este mapa también está muy chulo, es muy bonito Bueno, están todos muy bien Eh, 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 el árbol Está subiendo la montaña Eh, que te despeñas, loco Ahí, 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 ahí En el falto, por supuesto, se controla mejor Por favor, porque ahí más agarre En el grávate que se te una risa Eh, 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 eh La valla, la valla, la valla, la valla, migui La valla A ver Controla, controla Ojo, 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 ojo Ojo, aparta justo Ué Ahí Bonito bosque de bambú Bueno, 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 bueno Vale Tenemos dos Guirada Por la tarde Vamos para allá Aquí vamos Vamos, que esto es otra cosa Ay Me voy mucho A ver Tuerzo un poquito Venga, va Corazón Pues menos mal que subiendo Anda, que estoy bajando Ay, la valla No puedo No puedo Joder Se va un huevo ahora Tiene mucha más potencia Eso también es verdad Ojo, ojo, ojo Ojo, que curva Vale Vale Demasiado bonito Para ser verdad Es que voy por la hierba Yis, que lo bien que iba Yis, yis Pero bien que iba No, que no puede ser No puede ser No, que nos despeñamos No, que no es loco Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Contra lo comidino Ahí va Ahí va la casa Que me meto en el comedor de la señora Madre mía Que desastre Aquí estoy Toma Me llevo Escarometro por delante Bueno No ha sido un buen tramo Vale, tramo 3 Preparar vehículos Sí, claro Aquí vamos Vamos a limpiar Comenzar tramo Ahí vamos Ahí vamos Se sube el tiempo a la ladera Quédate ahí Buenas No, pero que hacéis Es que no puede ser Que me traéis Ala Y quito el cartel Y este también Ala Vale Vale Ix Oñé Adiós No me he dado la vuelta Madre mía Con las curvitas Joder Bueno La necesitamos Va a ser Uff Yepa Hola Yepa Yepa Bueno Que tal Vaya Si no Ojo que hay un cambio Ressante Aquí Loco Pero vamos a ver ¿De dónde te atascas? Venga va Por aquí Ya queda poquito Eso medio recorrido Más Hay que aguantar Ojo Y ya lo paso por aquí Vaso traso No me ha pasado nada Madre mía Madre mía Este me cuento trabajo Madre mía Madre mía Y a veces se queda parada En mitad de punto No no sé por qué Ande 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 Buena eso Venga va Uno más Menos mal que hemos podido Hacer dos buenas Más o menos Bueno A lo mejor que termina El último y todo Oh no Me queda el segundo Bueno bueno Segundo Bueno Vale La Wendjet Wendet O algo así V6 200 caballos Este es el siguiente Que vamos a probar Cuatro de inicio Vale Ah te da un menos de inicio Bueno No está mal Hace un rally más Eh si Normal No 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 está el otro Este A ver Oh No 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 Nosotros 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 12 kilómetros Ojo Allá vamos Ahí va Ahí va Ahí va Nos vamos Nos vamos Apañado Pues pensamos Bien No pasa nada No pasa nada Hasta ahora tenemos Que Madre mía Se han puesto Cosita esta de los bordes A mi eso no me gusta Ahí No quiero los bordes Sin nada Pues si me salgo Podés meterme Rápida A mi niete No esto No esto Que parecen Que has puesto Lápidas Alrededor Del Circuito Parece que vamos Por un cementerio Bueno Eh Miri Cuidado Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ahí Bueno No ha pasado Continuemos Ojo Madre mía Que toponazo Si que no puede ser Ahora que si todo Realiza así Ah Minus mal Ahora si Ahora si Te sale un poquito No pasa nada A ver Migi Ahora A ver si Que no puede ser Ha cogido El coche más potente Vale Dios Va a ver Tú Vamos a terminar Lo último Vamos a ver Ojo esa, eh migui por favor estamos ahí estamos manteniendo el tipo realmente no tiene muchas cubas muy cerradas pero es que con los monetes de los lados vale, 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 es que le das a uno y te comes el siguiente aquí no puedo decir, no puedo decir a ver, por favor ahí estamos, ahí estamos tomamos las curvitas es que hacemos un cizal de así anda, anda, estamos apañados, migui, por favor ni un cizal, ni eso tampoco venga, ahí, ahí estamos, ahí esto está mejor y estamos, eh, no nos queda ya poquito, va a llegar a la mitad vale ese recorrido no es difícil es que soy yo que lo hace difícil bueno, 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 que control no te vengas arriba no te vengas arriba ahí de todos a ver comenzar venga, sí oh, otra vez cementerio con las lápidas vamos vale, ahí controlando vale, 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 ahí, 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 ahí suavidad suave menete vale, 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 vale Vale, como aquí no hay nada, puedo pegarme en el lado derecho, hay tanques, ojo, cuidado. ¡Buenas! ¡Ah, yo tengo un eslupe yo! ¡Buenas! Vale, un saltito. ¡Buenas! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Buenas! 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 Cuidado. no, pero que oh un ratito, hola oh, me llego no, no, por aquí, corazón hola bueno, a ver, que puesto hemos quedado oh, hemos quedado el segundo, eh, ojo el primero me ha sacado a mi setecientas cinco décimas o centésimas, no, centésimas, perdón no, centésimas, no sé, décimas o centésimas, no sé sí, décimas, tampoco me he quedado tan mal me queda el segundo, me queda el segundo no pasa nada, victoria de etapa 66 o sea, he ganado la mitad o sea, la mitad no dos de las etapas bueno, vale segundo puesto el caballo 230 caballo un V8 esto ya es un un motoraco ya es lo que lleva este coche vale vale cuatro etapas ya la última la última de todas la de 1976 son dos rallies con cinco etapas cada uno o sea, eso ya es es un rally largo ¿de acuerdo? en fin vamos a dejarlo aquí si ha llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego adiós nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.